Guillermo Almada arribó al fútbol mexicano hace poco más de un año de la mano de Santos Laguna y ya se volvió en todo un experto del tema. Su notable visión de juego y su meticulosidad con las estrategias lo han transformado en uno de los técnicos más completos del país. Su equipo fue sin dudas el que mejor fútbol jugó en el torneo Apertura 2019 y en este clausura 2020. De a poco iba acercándose a ese nivel que mostró. El uruguayo no duda de la capacidad y talento que hay en la Liga MX y aunque haya dirigido poco tiempo, le alcanza para ponerla por sobre todas las demás. Para mí, la Liga MX es de las ligas más importantes de las Américas. Quizá la más importante, una liga con muchísimo nivel de futbolistas, con mucha dinámica, con grandísimos jugadores y muy competitiva. Confesó Almada en 2DN. Por otra parte, reveló que si los mexicanos hubiesen seguido compitiendo en la Copa Libertadores, ya habrían conseguido como mínimo un trofeo. Indudablemente que sí, estoy convencido de eso. Algunos equipos ya estuvieron jugando finales y no me cabe duda que sí, de que por el nivel deben de estar en la definición. Muchos clubes tienen grandísimas plantillas y grandísimos jugadores. Es una lástima desde mi punto de vista, lo he conversado un poco con la directiva del club, que los clubes no estén compitiendo en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Primero porque creo que haría crecer el fútbol y generaría una competencia mayor en un torneo que es muy atractivo, sobre todo a la Copa Libertadores. Y también porque situaría donde está parado el fútbol mexicano, sentenció el director técnico de los Guerreros. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que los mexicanos deben de volver a la Libertadores? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.